Amigas, amigos, hoy se ha presentado tanto a Rubén Reyes como a Antonio Rivas para sus respectivas funciones en el club, ¿vale? Antonio Rivas como director de cantera, de todo el organigrama de cantera y demás cosa que me parece un grandísimo acierto tener al señor Rivas cuando ha jugado en el relobiedo unos aproximadamente 10 años cuando ha estado de entrenador en la peor época del club que nos sacó del barro literalmente, casi literalmente y ha hecho muchísimo por el club por el relobiedo es un tío bastante preparado y que viene con las ideas muy claras y luego también Rubén Reyes en la parcela deportiva como director deportivo del club anda una rueda de prensa anda una rueda de prensa que os dejaré en el comentario fijado o en la descripción o en algún lado, ¿vale? así que mirad por ahí, ¿vale? anda una rueda de prensa, estas dos personas acompañadas de todos los estamentos o todas las personas que representan al club en sus funciones respectivas y me parece que han dejado cosas muy importantes y me parece que sinceramente ya ayer con Antonio Rivas se me subió un poco lo que viene siendo la moral o la ilusión y después de esta rueda de prensa creo que Rubén Reyes puede ser un muy buen acierto y me preguntaréis, pero a ver, ¿cómo va a ser que Rubén Reyes sea muy buen acierto? que tú decías, que tú decías, que el otro decía, que no sé qué, que no te convencía que elegían la opción más valiente en algunas ocasiones decías que decías también que no era la mejor opción, etc, etc bueno, ¿por qué? ¿por qué? bien, os lo explico primero y ahora digo lo que han dicho respectivamente las ruedas de prensa así un poco por encima como resumen, ¿vale? ¿por qué creo que Rubén Reyes puede ser el hombre acertado? acertado, bien, por la idea que tiene en la cabeza y yo creo, espero y deseo que el club con este fichaje de Rubén Reyes y con Antonio Rivas haya dado un giro de Tim Monel, ¿vale? para seguir en esa dirección quiero decirte, gente que tenga un sentimiento de pertenencia hacia el club, hacia el Real Oviedo gente que esté preparada que yo creo que Rubén Reyes tiene pinta y tiene sensación por lo que ha dicho, por lo que ha comentado también la gente de Vallecas y demás que está bastante preparado y yo de momento le voy a dar confianza porque yo creo que se le ha ganado con lo que ha dicho hoy en rueda de prensa y porque, coime, tenemos que ir todos a una tenemos que ir todos a una y a ver qué pasa en este mercado de verano en primer lugar, sobre tema fichajes dijo que prácticamente había que fichar medio equipo portero, lateral izquierdo, lateral derecho, central, centro del campo extremos y delantero o sea, quiero decirte, delanteros ¿vale? delanteros que actualmente solamente tiene Oveing contrato con el primer equipo ¿vale? entonces tiene que fichar un poco de todo mínimo, dijo Rubén Reyes, que llegarían 11 11 y es que actualmente creo recordar que hay 11 con contrato en el primer equipo por lo tanto, plantilla de 22 ¿vale? 22, 23, por ahí andará la cosa ¿vale? por ahí andará la cosa y respecto a este tema concreto de fichajes tiene dos cosas muy claras Rubén Reyes, cosa que me gusta en primer lugar en primer lugar que los cedidos ¿vale? jugadores cedidos son para completar equipo no para hacer un equipo cada año que eso lo dijo precisamente, ¿no? que lo que no puede hacer un club, una dirección deportiva es fichar 10 jugadores cada año 12 jugadores cada año gente que sí, que está muy bien que juega bien al fútbol que puede aportar mucho pero que no aporta al club ¿vale? que no aporta al club porque está aquí un año y luego se va y no genera valor al club directamente lo dijo así cosa que me parece espectacular esa idea que tiene en la cabeza de los cedidos están para completar plantilla no para hacer una plantilla de cedidos y ver qué pasa luego otra cosilla de Rubén Reyes y que este es el segundo punto ¿vale? es que básicamente no hay prisa no hay prisa para hacer un proyecto no hay prisa proyecto a medio largo plazo dijo con otras palabras ¿vale? es decir que vamos a tener un proyecto con Rubén Reyes que sea deshacernos de 10 jugadores cada año no Rubén Reyes quiere jugadores en propiedad ¿vale? jugadores que como bien he dicho antes generen valor al club ¿vale? que crezcan de la mano de Real Oviedo y poco a poco se forme un grupo de personas que puedan llevar este club ¿eh? donde mínimo se merece estar que es estar luchando por objetivos altos de segunda división lo que dijo respecto a jugadores en concreto no dijo nada no quiere desvelar nombres no quiere decir nada ni de Juanjo Nieto ni de Tejera solamente dijo de Juanjo Nieto que es un muy buen jugador tal y cual y de Tejera no dijo nada ¿vale? o sea no dijo absolutamente nada ¿vale? no hay pistas sobre la renovación de Tejera ni se despidió de Juanjo Nieto ni absolutamente nada sobre la mesa ¿vale? nada sobre la mesa respecto a jugadores concretos y después en tema de fichajes tema de de ojear de ver mercado etc etc Rubén Reyes dijo básicamente que sí que él iba a utilizar lo que venía en su cabeza en su libretita en su ordenador en su scouting quiere decir que él tiene una hoja de ruta clara una hoja de ruta clara que son los nombres que maneja él ¿vale? que al fin y al cabo ha hecho una gran labor digámoslo así como secretario técnico que al final el director deportivo es quien dice este, este, este y este ¿no? y el secretario técnico es quien recluta 70 millones de nombres ¿vale? para que el director deportivo pues elija este, este y este ¿no? entonces por nombres no va a ser por nombres seguramente no va a ser me gusta al principio no me ilusionaba Rubén Reyes viendo otros nombres que sonaban y tal pero quieras o no a medida que pasan los días joder o sea quiero decirte esta rueda de prensa viendo como ha hablado Rubén Reyes viendo el pozo que tiene viendo la tranquilidad viendo que en definitiva que en definitiva tiene un plan que en definitiva tiene un plan que no se ha visto hasta ahora que es un proyecto tiene un plan Rubén Reyes has a plan y lo va a ejecutar por lo tanto yo desde aquí digo a todos los que intervienen en esto que denle confianza a Rubén Reyes y denle dinero porque como traigas aquí a Monchi y no le des dinero para fichar lo que él quiere pues vamos mal a todo esto también dijo Rubén Reyes sobre el tema de precios y tal que no se va a salir del límite salarial que le dé la liga el club y demás vale que le parece que en el mercado actualmente hay unos precios inflados espectaculares y que no va a entrar en ese tipo de negociaciones infladas por así decirlo no va a malgastar el dinero y que tampoco va a centrarse solamente en el mercado de España que si surge una oportunidad en mercados extranjeros que siempre es bueno conocer tanto el mercado español como el mercado extranjero porque así te da una visión más general de lo que viene siendo todo tipo de perfil y todo tipo de precios que hay en el mercado general y que no te ata a exigencias de precios que quieran poner los representantes o los agentes o clubes inflando el precio a propósito y que tú tengas que depender de ese precio y no tengas otra opción vale cosa que me parece bien por eso digo en general vale que respecto a Rubén Reyes me parece yo creo que es un tipo con las ideas claras es un tipo sensato y que me ha gustado mucho como ha hablado entonces denle confianza denle materiales y déjenle libertad para que haga su equipo vale para que haga el equipo junto con Zyganda importante esto y me parece que el giro de Timonel que estamos intentando dar tanto con Rubén Reyes como con Antonio Rivas me parece un giro para estar algo ilusionados yo sinceramente caeré en el fallo de todos los años etc etc pero yo con Rubén Reyes y Rivas estoy ilusionado vale estoy algo ilusionado por así decirlo entonces así como resumen de Rubén Reyes paciencia porque va a tardar lo que tenga que tardar para encontrar a los hombres oportunos así más o menos lo dijo que va a otear todo tipo de mercado que tiene una libreta tiene un ordenador que tiene muchos nombres y que tiene unas ideas bastante claras que no va a entrar en precios desorbitados de jugadores que se va a ajustar al presupuesto que pueden volver a algunos ex que si se ajustan a todo pues pueden volver sin problema vale se referió a cedidos vale o sea caso de Luismi Ortuño Blanco ya sabéis y ahora respecto a Antonio a ver puede ser que no sea aquí muy imparcial porque a mí Antonio Rivas es un tipo que yo creo que todos le consideramos espectacular sensacional ilusión es la palabra que se relaciona con Antonio Rivas yo creo a ver respecto a un tema particular que es Betusta dijo que el equipo estaba prácticamente ya hecho confeccionado tal y cual no sé qué no sé cuánto vale y ha aportado alguna que otra idea más que interesante y más que joder lógica ¿no? que es como que el Betusta da igual da igual lo recargo da igual en la categoría en la que compita que el Betusta no está para subir a segunda división o a segunda B o lo que sea que el Betusta está para formar jugadores de abajo del Real Oviedo vale da igual la categoría que está para formar y aportar hay una cosa que recalcó muy importante diría yo muy muy importante y es que a veces al jugador joven se le mete mucha presión vale mucha mucha presión hay que formar bien al jugador formarle muy bien que el Real Oviedo le aporte todo necesario para formar al jugador durante su recorrido en él y que sobre todo vale cuando dé el paso cuando el jugador del Betusta del filial del división honor dé el paso una categoría más arriba ya sea el primer equipo o al Betusta aquellas cosas serían el Betusta que esté preparado que no haya paso atrás que esté preparado que esté preparado que se mantenga que se siga formando y siga creciendo de la mano del Real Oviedo y así es un poco todo en general vale respecto al Liga Nacional y demás y el resto de cantera y tal dijo recalcó sobre todo eso el hecho de que a veces se quiere correr demasiado y que cuando se dé el paso se dé el paso en firme no rollo que es el pasito a ver como que no y volvemos atrás no 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 cuando un jugador de abajo de las categorías inferiores da el paso que lo dé de verdad que lo dé de verdad que muchos o bastantes o algunos mejor dicho del Liga Nacional pueden subir al Betusta vale y que en general es un poco todo esto tanto respecto a Antonio Rivas que me parece una idea espectacular espectacular que Antonio Rivas esté de vuelta en el Real Loviano en su tercera etapa primero como futbolista después como entrenador y ahora como gestor o como el dios de la cantera vale digámoslo así digámoslo así vale el que maneja todo el cotarro de la cantera me parece una pedazo de idea y después respecto a Rubén Reyes me inspira confianza me inspira confianza el hecho de como tiene su cabeza organizada por dentro vale me inspira confianza ¿por qué? porque he hablado muy claro tiene una idea clara tiene una hoja de ruta se ve un tío preparado se ve un tío preparado vale se ve un tío preparado entonces veremos qué pasa de momento la palabra sinceramente para mí es ilusión la cosa como son para mí tanto Rubén Reyes como ahora mismo Antonio Rivas me generan ilusión me parece deseo y espero como dije al principio del vídeo que sea un giro en el timonet del barco que sea gente preparada con sentimiento gente que solo tiene sentimiento hacia el Real Oviedo pues evidentemente puedo dirigirlo yo puedes dirigirlo tú por ejemplo pero gente que tenga el sentimiento ese de pertenencia hacia el club es muy importante en un club como el Real Oviedo sobre todo y gente que esté preparada también es muy importante y si están esas dos esas dos cosas de la mano pues es perfecto entonces bueno esto ha sido un poco el vídeo vale muchas gracias por ver hasta aquí si has llegado suscríbete activa la campana para que te viese cuando suba vídeos y déjate un pedazo de like si por lo menos te genera algo de ilusión este proyecto vale a mí ya tengo que sí joder o sea te he ido de menos a más las cosas como son vale que lo sepáis si también queréis estar informados pues hoy a las 9 en Twitch está Miguel Fernández hablando con amigo pues con amigo conmigo de fútbol de un poco de su trayectoria por las radios y demás para que lo sepáis para que lo sepáis vale y nada que muchas gracias muchas gracias un fuerte abrazo y a ver cómo sigue este relobiedo paciencia hay proyecto por lo menos se va a intentar tener un proyecto bien después de 6 años está bien la cosa bueno anda más vale tarde que nunca las cosas como son así que nada amigos muchas gracias hasta luego este escudo bien alto se respeta y se honra a lobiedo no hay tregua 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 no hay tregua